Tras la captura del monstruo de la bicicleta César Augusto Alba Mendoza, el director de la Policía Nacional del Perú, Teniente General Richard Zubiate Talledo, se pronunció sobre los 150 policías relevados de la Comisaría de Cantorrey, por no cumplir de inmediato con el protocolo en caso de la desaparición de una persona. El director de la Policía Nacional se pronunció sobre la familia de María Jimena. Hay que recordar que las encargadas de los talleres en la comisaría confirmaron que la víctima no llegó ese día. Por eso establecemos las investigaciones disciplinarias, o sea, tenemos un debido proceso. El debido proceso debemos respetarlo. Yo creo que todos, cuando estamos incursos en alguna presunta infracción o delito, tenemos un debido proceso de defensa. Por eso, definitivamente, el inspector no puede pronunciarse. Se sabe por información policial que César Alba Mendoza, el 10 de junio del 2012, fue acusado por lesiones en la Comisaría de Cantorrey. El 17 de abril del 2014, se le imputó un caso de violación sexual en la Comisaría Mariscal Cáceres, en San Juan del Urigancho. Y el 11 de septiembre del 2016, Alba nuevamente fue denunciado por violación sexual en la Comisaría de La Guairona, en el mismo distrito. En ninguno de los casos, los agentes policiales siguieron con las investigaciones, razón por la cual Alba Mendoza siguió en las calles delinquiendo. Álvaro Pérez Moral, Noticias en Digital.